No es que había una revisión en Los Locos y llega el médico a revisarlo y de repente ve que hay un loro en pelota en el suelo, o sea un loro, un loco en pelota en el suelo y los otros, como cuatro locos mirándolo y lo daban vuelta y lo seguían mirando. Y el doctor dice, ¿qué pasa en este caso? No voy a decir que el loco que está de nuevo se cree de periódico y los otros lo están leyendo. Ah, ya, ok. Sigue más allá y de repente ve un loco que lo va subiéndose a un árbol y saltando una bandereta en pelota y varios hueones atrás corriendo. Y eso, ¿qué pasa? No, es el periódico de ayer y lo van siguiendo para limpiarse el poto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Profe! Los dos médicos están mirando por la ventana en el manicomio y le dicen uno al otro, mira, el que está allá abajo en el peral, lo que está en cine, todos los días hueón se va a dar río en el peral. Vamos a preguntar por qué a lo mejor debe ser este manejo depresivo, así que ir a arrancar de los demás, no es muy comunicativo, no habla mucho. Aquí tengo la ficha de lleno de antecedentes, pero a mí me lleno de antecedentes, tengo que hacer un gallo normal, tranquilo. Se sube de la mañana temprano, baja y después de la tarde muchas veces se sube de el peral. Vamos a ver. Primero mirámosle la capacidad. ¡Hola, hombre! ¡Hola, doctor! Está bien, está bien. Anótala ahí, está bien. Contesta a hola, hola, está bien, está bien. ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Descansando? No sé, no sé si él puede descansar en cualquier lado, no te lo vienes, está, está, ¿de acuerdo? ¿Pero qué más hace, hombre? Bueno, estoy comiendo brevas. Ahí la cagó, pónele que la cagó ahí, güey, está en un peral, está en un peral, está comiendo brevas, está acá, acá, acá. Pero ¿cómo ahí está comiendo brevas, río, un peral? Las tengo en un cartuchito, vos, concha tu madre. ¡Pero qué, roger, roger! Oye, eh... ¿Ah? Un tipo en el bar así le ofrece... Es que no es el bar La Sorra, que te conté la historia del bar La Sorra. Me llamó mucha gente al Twitter, diciendo, soy de Coronel, otros de Lota, y yo lo conocía. Conocían el bar La Sorra. antes que cuando llegaban los mineros lo hacían tiras, lo hacían un pico, un pebre y el tipo pues tenía que estar armando el bar y quedó como con el nombre la zorra por el bar ese que tenía que estar haciendo mesas, sillas, pasas comprando plata, absolutamente entonces una de las chiquillas que estaba ahí se acercó al bar la zorra y una de las cabras le dijo le ofrezco un trago mi hijita le dijo no, es que tengo problemas con las piernas se le hinchan no se me abren el de la cantante ah un curado un curado va para la cagada a la cagada y se vende un lugar donde estaban cantando ópera, opereta y toda la cosa se sienten la la butaca y estaba mirando y la calle estaba terminando abre un poco de ópera ahí está, largo alfantote de la chita la, largo alfantote de la g ifo la he hu*** sí, ruido sale la mujer Y la ubicaba la gente, entonces le empiezan a pedir que cante canciones. Y luego dormían, se le gritaban, ¡infiel! El otro le decía, no, que cante... ¡Pérfida! ¡Pérfida! ¡Mala fémina! ¡Mala mujer! Se despierta y juega y dice, ¡maraca, coño! ¡Madre! Va al confesionario, va al confesionario del cura una monjita y le dice, padre, vinimos un grupo de monjitas a misa y tenemos que confesar. Sí, 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 dígame, es que confieso que yo me reí en misa. Mira la música que le ponen. Sí, ma. Ad hoc. Está bien, está bien, está bien, anda experto. Bien, está bien. Entonces le dice, confieso que me reí en la misa. Ah, ya, diez padres nuestros. La otra, padre, yo también confieso que... También me reí en la misa. Diez padres nuestros. La otra, padre, yo también confieso que me reí en la misa. Diez padres nuestros. Y la otra, así, bueno, y llega un 61 y le dice, no me diga nada, usted también se reí en la misa. No, padre, yo fui la que me tiré un pelo. Tiene uno, como un norteamericano, le dicen que en Chile, en la región de los lagos, se podía pescar, pero espectacular. Atunes, hueón, puta, hueón, por cantidad increíble. Salmones, hueón. Lo que quieras, compara, pero fanático de la pesca, hueón. Agarra un container, y empieza, hueón, a traer cañas de pesca, pero de todo tipo, hueón. Maderas de nogal, hueón, en guindalas, hueón, con anillos, hueón, sin anillos, con espirales, hueón. Cañas con una flexibilidad de O, que le llaman, que llegaste a otro lado, la S, hueón. Después traía, hueón, cañas de poliuretano, polipropileno, hueón. Puta, mil huevadas, hueón. Más de 500 y tantos tipos de alzuelos de diferentes cortes, hueón. Con dos puntas, cuatro puntas, ocho puntas. Moscas, hueón, y cuantas huevadas, hueón. Oye, hueón, es espectacular. Y redes, mayas, asesores, más encima, sartén, aceite de oliva, toda la hueá, computación. Una hueá de descarga y profundidad, pasa a ver, oh, en la hueá de campo. Llega a Chile, se va a instalar en el lugar adecuado, donde se llama, dice, aquí tiene, hueón. Los hueones a echar con sartén, hueón. Todo listo, hueón, la hueá encendida, todo esperando. Bien. Ni una hueá, po, hueón. Puta, otra vez, hueón, en la otra calle. Vas a ver las cuatro. La hueón, nunca se tiraba, hueón. Nada, ni una hueá, hueón. Puta, hora, hora y media, dos horas, hueón. Al rato viene una viejita con una canasta, hueón. Se siente un poquito allá en unas peras, con un palo de caña, hueón. Una cagada para la mierda, con una pitilla, hueón. Un gusano para la cagada, hueón. Tira la hueón. Un salmón así, hueón. La canasta, hueón. Tira, hueón. Otro salmón así. Sí, mixto se va, dice, con esto tengo para almuerzo. Puta, el gringo más chaleado que era cresta. La taja le dice. Dice, ¿para qué voy a imitar al gringo? Hablemoslo así nomás. Sí, sí, sí. Tranquil, tranquil. Entonces le dice, mire, ¿sabes qué? La estaba observando, es espectacular. Le dice, ¿me puede mostrar su caña? No, no, si la dejé botar ya. Se va a ir achar con cualquier palo, da lo mismo. Oh, ya más caliente el hueón. El hilo le dice, el sisal, es especial. No tengo idea que usted es sisal, hueón. Una pitilla, una pelón de fútbol. Oye, así era todo para la caga de para mí. Pero le dice, pero el sisal, dos salmones, me los permite ver, los ve en la guay. Pero, ah, chate, si usted tiene algún sistema, alguna cabra, alguna formación de pesca, algo, tiene conocimiento, estudiado, no sé, la práctica. Ah, le dice, bueno, sí, yo, esto es al azar, no, es suerte. Sí, es suerte. Oh, le dice, lo que pasa es que yo, mire, hago una cosa, le voy a contar la pena. Mire, yo en la mañana me levanto, hago desayuno, le llevo desayuno a mi viejito en la cama, él no sale a mezcar porque él, confía en mí. Yo lo único que hago, tiro la ropa más tarde, después que tomo desayuno, le bajo los calzoncillos. Qué gringo, qué. De momento, lo acuesto, lo acuesto, el viejito, así, y veo, si la cochonita está para allá, para la izquierda, yo voy a tener que tirar la caña a la izquierda. ¿Me entiendes? Y si la cochonita está aquí, para el lado derecho, cargar la caña a la tiro para el lado derecho. Y eso es todo, y me va súper bien. ¿Cómo te lo dices, gringo? Y si la hueita está para ahí, ay, me quedo culando, no lo imagino.